Hola, buenas, ¿qué tal? Pues ha venido mi madre a verme y como no, siempre que viene ella hacemos ganchillo. Su canal es Las Cosas de Mari Ganchillo, así que no olvidéis de suscribiros. Y allí podéis encontrar estas cosas tan bonitas. Hoy os vamos a enseñar cómo hacer un bolsito de Cuscai, que mirad que mono, para una nena. Pues los materiales que vamos a utilizar son lana de color blanco, rosa, en este caso lo vamos a hacer de marrón clarito, estos son colores opcionales. Lo bueno de hacerlo nosotros es que lo podemos hacer a nuestro gusto. Unas tijeras, una aguja de ganchillo de 2-0, perlitas de un collar viejo en blanco y dos marrones para ponerlos aquí al final. Pues vamos a empezar. Pues lo primero que vamos a hacer es hacer un aro deslizado con 6 puntos bajos por alrededor. Pues ya hemos hecho los 6 puntos, ahora vamos a tirar y vamos a enganchar. Enganchamos en el primer punto con un punto deslizado. Y ahora en cada punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a terminar la vuelta con 12 puntos. Así que vamos con ellos. Pues ya hemos terminado los 12 puntos y ahora vamos a hacer uno y en el segundo el aumento, que van a ser 3 puntos. Y vamos a terminar la vuelta con 18 puntos. Así que vamos a por ellos. Pues ya hemos hecho la vuelta de 18 puntos. Y ahora vamos a comenzar esta con 2 puntos normales y en el tercero un aumento. Y vamos a terminar la vuelta con 24 puntos. Así que vamos a por ellos. 2 puntos. Pues ya hemos hecho los 24 puntos. Y ahora vamos a hacer 3 puntos y en el cuarto un aumento. Y vamos a terminar la vuelta con 30 puntos. Así que vamos a por ellos. 2 puntos. Pues ya hemos hecho los 36 puntos. Y en el quinto un aumento, que son 6. Y vamos a terminar la vuelta con 36 puntos. Así que vamos a por ellos. 2 puntos. Pues ya hemos hecho los 36 puntos. Y ahora vamos a hacer 6 puntos. Y en el sexto un aumento, que son 7. Y vamos a terminar la vuelta con 42 puntos. Así que vamos a por ellos. Pues ya hemos hecho los 48 puntos. Y en el 7 vamos a terminar la vuelta con 48 puntos. Así que vamos a por ellos. Pues ya hemos hecho los 48 puntos. Y ahora vamos a hacer 8 puntos. 9 puntos. Y en el 8 vamos a hacer el aumento. Y en total son 9 puntos. Y vamos a terminar la vuelta con 54 puntos. Pues ya hemos hecho los 54 puntos. Y ahora vamos a hacer otra vuelta de 9 puntos. Y en el 9 un aumento, que son 10. Y vamos a terminar la vuelta con 60. Así que vamos a por ellos. Ahora vamos a hacer 2 cadenetas y vamos a hacer un punto alto. Y vamos a hacer así toda la vuelta entera con puntos altos. Pues ya hemos terminado. Y ahora vamos a enganchar con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer 2 cadenetas y vamos a enganchar delante y luego atrás. Mirar. Y ahora vamos a hacer otras 2. Y vamos a hacer lo mismo. Enganchamos delante y detrás. Y así por todo su alrededor. 2 cadenetas. Enganchamos delante y detrás. Y así sucesivamente. Hasta terminar la vuelta. Y mirar cómo va quedando. Pues ya hemos hecho 8 vueltas. Mirar cómo han quedado los surcos. Y ahora vamos a hacer una cadeneta y vamos a cortar. Dejamos un trocito de hilo para rematar. Pues ahora vamos a coger la lana de color rosa. Y vamos a ponerla un poquito más para adelante de donde hemos terminado. Y vamos a hacer puntos bajos por todo su alrededor. Y así vamos a hacer las vueltas que queramos. Según queramos el bolsito. O más alto o más bajito. Yo voy a hacer vueltas y luego os digo las que he hecho. Lo vamos metiendo con el hilo. Así ya lo vamos tapando. Pues ya hemos hecho 12 vueltas. Y ahora vamos a hacer 2 cadenetas. Y ahora vamos a hacer un punto alto en toda la vuelta. Así que vamos con ello. Pues ya hemos hecho los puntos altos. Mirar. Y ahora vamos a enganchar y vamos a hacer 150 cadenetas. Que va a ser para hacer el asa. Si vosotros veis que son poquitas, pues hacéis más. Así que vamos con ellas. Pues ya los hemos hecho. Y ahora vamos a enganchar en el medio. Y una vez que esté enganchado vamos a hacer 3 puntos bajos. Y vamos a hacer 150 puntos altos. Pues ya lo hemos hecho. Mirar. Y ahora vamos a enganchar en el tercero. Con una cadeneta. Y vamos a tirar. Cortamos. Y rematamos. Pues ahora vamos a hacer para engancharlo, 150 cadenetas. Pues ya las tengo. Mirar. Y ahora lo vamos a reservar y luego ya después os explicamos cómo hacerlo. Y ahora vamos a coger y vamos a hacer otras 150 cadenetas para hacer el volante. Así que vamos con ellas. Pues mirar. Ya hemos hecho las 150 cadenetas. Y ahora vamos a enganchar en el tercer punto. Y vamos a hacer 3 puntos altos. Como ya tenemos uno, ahora hacemos 2. Y luego hacemos el otro que nos queda. Y en el tercero hacemos un punto bajo. Y ahora otra vez contamos 3. Y hacemos 3 puntos altos en el mismo agujero. Y así hasta terminar las 150 cadenetas. Así que vamos con ello. Pues mirar, ya lo he hecho. Se ha quedado así como con conchitas. Y ahora vamos a hacer una cadeneta y lo vamos a dejar sin cortar por si a un caso nos hace falta hacer alguna más. Este lo vamos a poner en el medio. Mirar, justo donde termina lo marrón. Lo vamos a ir cosiendo por todo su alrededor. Y una vez que ya lo tengamos cosido, hicimos las cadenetas en el blanco. Y también vamos a hacer las conchitas igual. Y este va a ir en la parte de arriba. Que va a ser para la nata del Kuzkae. Y lo vamos a coser igual, por todo su alrededor. Mirar, en este ya lo tenemos cosido y va a quedar así. ¿Veis? La parte de abajo y la de arriba. Y ahora vamos a coger la cadeneta que hicimos. Y la vamos a poner en la parte de arriba con una aguja o la aguja de ganchillo, lo que tengamos. Y vamos a meterlo por un agujerito así y por otro no. Y así lo vamos a enchicar para luego abrir y cerrar el bolsito de Kuzkae. Y mirar, nos va a quedar así. Luego le hacemos una lazada y aquí al final le hemos enganchado unas cositas de estas. Y para que no se vaya, le hemos hecho un nudito. Pues mirar, ya lo hemos metido y ahora ya, mirar, se puede enchicar perfectamente. Y ahora lo que vamos a hacer, por último, es ponerle las perlitas. Nosotros lo tenemos aquí, que es de un collar viejo y las hemos puesto con hilo de pesca. Como es transparente, la enganchamos y la vamos cosiendo, metiendo por todo su alrededor. Mirar este que ya está terminado. Nosotros la hemos puesto así blanca, pero vosotros si queréis la podéis poner de colores o como queráis. Pues nada, ya lo hemos terminado. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir. Y suscribiros en el canal de mi madre, que se llama Las Cosas de Mari Ganchillo, que podéis encontrar estos y muchos más vídeos así de cookies. Un besito, que vaya bien y que tengáis un buen día. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.